Pues eso digo yo, pero fíjate, no nos deja ni salir del coche, y mira que panorama tenemos, atiéndela por favor. Estamos saliendo del coche y a dos metros se pone el chan, esto no me lo puedo creer yo. El perro del compañero está un poco más adelante, llevamos aquí un rato hablando, o sea que esa sorda ha tenido que marcharse. Vamos chan, vamos chan, vamos chan, vamos, vamos. Oh, otra como esta nueva la feria. Y el perro del compañero está ahí puesto con una. No, no, está aquí. ¿Oís los perros del compañero? Estoy aquí, eh. Están aquí a 20 metros mío. Todavía no ha salido ni el sol. Se la suelta mismo pegada al coche. Luis. El perro de Luis. ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! No sé, vamos a mirar a ver. Vení para caber. ¿Ha caído ahí? ¿Sí? A ver. ¡Qué bonito! Les he grabado muy bien a los perros. ¿Ha caído o se ha ido para adelante? ¿Ha caído? Es que aquí, aquí. Traela, traela bonita. Mira, ahí la tiene. Ahí la tiene. No, 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 no. A ver, Luis. ¡Dámelo, dámelo! Sí. ¿Has visto? Falmari. Esto es increíble. Como dicen los gitanos, que no quieren hijos con buenos principios. Hemos empezado mal, ¿eh? Bueno, pues te voy a decir una cosa. Que empiezas así y luego ya no caces una sorda más dentro del día. Por eso te digo.